Yo creo que va a ser un partido complicado, yo creo que va a ser un partido muy difícil, aunque pensemos que el equipo contrario tiene la labor hecha después de una gran temporada y de que ya ha salgado la categoría, yo creo que va a ser un partido muy complicado. El hecho de que acudan muchos aficionados nuestros hace que la rivalidad quizás sea mayor y al final va a ser un partido duro de jugar y duro de ganar si lo conseguimos al final. Normalmente la gente que entre comillas, que yo no los conozco, pero puedan bajar un poco el nivel porque ya han cumplido el objetivo y tal, suelen ser gente con un futuro más bien asegurado, más bien sabiendo qué van a hacer el año que viene, con un pasado, los chavales al final luchan por hacerse una carrera y saben que todos los partidos son importantes, todos suman y saben que este además, con la expectación que va a haber alrededor del partido por ser el Cádiz, pues no esperamos nosotros dentro del vestuario en ningún momento de esta semana hemos dicho que vayásemos a esperar un partido igual de difícil que lo que hemos tenido hasta ahora contra la gente que se está jugando mucho, va a ser igual.